La vicepresidenta Vicuña representa un papel que paga. Yo creo que ella, por respeto a la dignidad del cargo y a la democracia ecuatoriana, debe presentar la renuncia al cargo de vicepresidenta. El señor Moreno no sabe escoger ni siquiera a su vicepresidente. Ahora tiene que dedicarse a escoger a un vicepresidente de la República que se dedique a trabajar por la economía, por la generación de empleo, para crear un ambiente de oportunidades para todos los ecuatorianos. La general encargada Ruth Palacios abrió un expediente en contra de la segunda mandataria. En el documento indica, por considerar necesario, doy inicio a la investigación previa para investigar la comisión de presuntos delitos y sus responsables. Notifíquese a la investigada María Alejandra Vicuña Muñoz a fin de que pueda ejercer el derecho a la defensa. Además, la fiscal convoca al ex asesor legislativo de Vicuña, Ángel Zagbay, para que acuda a la Fiscalía General el próximo lunes 3 de diciembre y rinda su versión voluntaria. En su declaración juramentada ante notario público, ya informó que entre 2011 y 2013 le depositó 300 dólares mensuales del primer año y 1.400 dólares mensuales el segundo, más de 20.000 dólares en total. También se solicitó información a varias instituciones. El Banco de Machala deberá enviar los datos sobre la cuenta bancaria personal de la vicepresidenta, así como todas las transferencias, depósitos y retiros. Al Consejo Nacional Electoral se solicitó las credenciales del cargo de elección popular de Vicuña y si ella y Zagbay tienen alguna afiliación a partido político. La Asamblea Nacional deberá enviar información sobre su periodo como legisladora, los funcionarios que formaron parte de su despacho y la certificación laboral de su ex asesor, Ángel Zagbay. El ex asambleísta Andrés Páez, quien este martes presentó una denuncia en contra de la vicepresidenta, también rendirá versión la próxima semana. El día lo presentó el mismo promotor del juicio político contra la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. Fabricio Villamar explicó ante el Pleno que es necesaria una resolución de la Asamblea sobre la situación de la segunda mandataria. Exigirle a la vicepresidenta de la República su renuncia como un acto de delicadeza con la República del Ecuador para ahorrarnos la vergüenza de tener que llevarle a un juicio político en donde, con las pruebas que han sido sustentadas en los días anteriores, con certeza será destituida. Ese es el texto de la resolución, señora Presidenta. Y tuvo 87 votos a favor, incluidos algunos legisladores oficialistas. El resto se abstuvo. César Litardo explica la posición de su movimiento. Lo que es importante es respetar las funciones del Estado en ese sentido. Creo que la primera persona que debería en un momento dado poder tener la posibilidad de pedirle renuncia a la vicepresidenta es el presidente. Y el presidente ha manifestado de que él va a respetar lo que la justicia en este caso terminó. Por eso dice que por ahora no firmará el pedido de juicio político. Pero no serían necesarias más firmas. La solicitud ya consiguió las 46 rúbricas necesarias para que el Consejo de Administración Legislativa la procese. La causal es concusión por los supuestos cobros irregulares a su personal. Desde el día de ayer hemos pedido a varias instituciones que nos faciliten la información necesaria. A la Contraloría para saber si es que la cuenta en la cual se habrían hecho los depósitos es una cuenta que ha sido declarada por la funcionaria. El primer deber de un funcionario público, ya lo he dicho, es ser ejemplar. Y hay unas pruebas realmente muy contundentes que señalan el comportamiento de la hasta hoy vicepresidenta de la República y la Asamblea se verá abocada a varios escenarios. Sin embargo, podría tomar algunos meses pues se requiere la autorización de la Corte Constitucional y ese organismo está en vacancia. Se puede avanzar, obviamente. Nosotros trataremos en el CAL y requerimos el cumplimiento de los pasos que legalmente se corresponden. En las próximas horas se entregará el documento del juicio político a la Secretaría de la Asamblea. Y se espera también que la presidenta de Legislativo dé paso al debate de la exhortación de renuncia este mismo jueves. En el caso yo creo que estamos hablando de una vicepresidenta caída. Es una vicepresidenta destituida, caída. Independientemente de las maniobras que puedan hacer ya no tiene la calidad política ni moral para poder seguir el cargo. Para el social cristiano Luis Fernando Torres el juicio político es una posibilidad. Ella puede ser enjuiciada políticamente en la medida en que la Corte Constitucional emita el dictamen de admisibilidad. Luego de escuchar estos criterios el análisis de Ramiro García parece cuadrar. Se ha convertido en un laspe para propios extraños. Yo creo que en la Asamblea vamos a tener un grupo de oposición que la van a acusar. Vamos a tener un correísmo que evidentemente se la va a lanzar encima. Y creo que los asambleístas de gobierno si bien no van a apoyar el juicio político tampoco van a hacer nada para que este no se dé. Estos presuntos actos ilícitos no se cometieron mientras era vicepresidenta de la República. Sin embargo, yo creo que aquí no nos podemos quedar en el tema legalista. Tenemos que pensar el espíritu de la norma. Y el espíritu de la norma lo que establece es que los políticos respondan políticamente. Pero además del juicio político hablan de otra alternativa, la penal. Sí, es cuestión de tiempo. Pero en este año... Con cualquiera de estas opciones que plantea... Es que son las dos vías. Y las dos vías además no son excluyentes. Porque efectivamente el proceso penal puede realizarse independientemente del proceso político. En lo que también coincidieron todos los panelistas es en el costo que este tema puede generar al gobierno. Si no actúa como dicen, debe. Si el gobierno sigue manteniendo esto de que no soy juez y no intervengo en vez de pedirle que se retire va a ser muy perjudicial para el gobierno porque mucha gente tomará como un acto de complicidad de parte del gobierno. Dayana Monroy, 24 horas. Hoy quiero dirigirme a ustedes para hacerles saber una decisión que he tomado tras una profunda reflexión. He hecho política desde los 14 años. Fui testigo de las luchas de la izquierda contra gobiernos antipopulares. Para hacer política no he necesitado ni necesito un espacio público. El poder real está en el pueblo. Y desde que asumí la vicepresidencia he tenido constantes ataques en base a calumnias e infamias de la peor calaña porque soy mujer y porque soy de izquierda. Han escarbado mi vida, no han encontrado nada. Han usado a un individuo sin escrúpulos que se ha prestado para forjar esta bajeza. Que cual si fuera ya una sentencia se presentó ante la ciudadanía en forma maliciosa en un medio de comunicación sin el mínimo contraste. Sin siquiera pedirme una versión. 77 legisladores en la Asamblea Nacional haciéndose eco de esta patraña me han pedido que renuncie sin al menos solicitarme que comparezca a dar una explicación. Violentando el más elemental derecho al debido proceso también para asuntos políticos. El problema del país no es simplemente la oposición o la derecha. Conozco y estimo a muchos amigos a muchas personas que respeto con esa ideología. El problema es la mala fe. El problema es la ambición. Quienes buscan que el espacio de la vicepresidencia no esté ocupado por una mujer de izquierda que además es militante de un proceso que millones hemos ayudado a construir y a cuestionarlo para ajustarlo y a corregirlo en lo que fue, es y sea necesario. Hay quienes solo buscan el poder y no quieren trabajar por la gente quieren poder. Yo no me he aferrado jamás a ningún cargo ni lo haré porque nunca lo he concebido como un fin sino como el instrumento para servir. En este momento de mi vida creo que como sociedad no podemos y no puedo tolerar tanta mentira usada para afectarme para humillar tanto insulto recibido en especial a lo largo de las últimas semanas no solo contra mí sino contra lo más preciado que alguien puede tener su familia y como madre lo más sagrado que tengo en la vida mi hija. Estaré siempre dando la cara con la frente en alto como solo la gente honesta puede hacerlo. Me defenderé como ciudadana no desde la vicepresidencia a pesar que todos sabemos que esta canallada es por el cargo que ocupo. Ayer pensé en una licencia y fue comunicada a quien considero primero debía saberlo. Sin embargo, creo que el país no merece esta inestabilidad. No me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada de renuncia del presidente o de grave conmoción interna. Una vicepresidencia sin funciones no se conduele con lo que el país necesita trabajo, reactivación productiva y económica generación de riqueza para poder garantizar su justa distribución priorizando siempre a los más pobres. Y si bien el presidente de la República me ha reiterado su cariño y entiendo que el liberarme de las funciones busca garantizar mi legítimo derecho a la defensa presentaré la renuncia irrevocable a mi cargo pues prefiero que él pueda contar con alguien más para que asuma definitivamente las grandes responsabilidades que me encargó. El país quiere y necesita paz para avanzar. Decía Nela Martínez el respeto a la patria es el respeto a su independencia y soberanía plenas. Tengamos el honor de merecerlas. Y mi profunda convicción es defender a nuestro país desde cualquier trinchera como lo he venido haciendo durante toda mi vida. No tengan la más remota duda queridas y queridos amigos que continuaré sin descanso mi trabajo al servicio del Ecuador de un Ecuador de justicia y radicalmente democrático. Para eso no necesito ningún membrete. He tenido el privilegio de visitar la mayoría del territorio nacional. dejó una vicepresidencia que realizó un trabajo articulado y efectivo por las queridas provincias de Manaví y Esmeraldas tan afectadas luego del terremoto. Una vicepresidencia que ha trabajado sin descanso por los actores de la economía popular y solidaria como pieza clave para la reactivación económica y productiva. Un camino trazado para lograr la seguridad social universal en el marco de la transparencia de la sostenibilidad y de los derechos. En resumen una vicepresidencia que ha hecho que las cosas pasen en beneficio de la gente. Antes de finalizar me permito agradecer a mi equipo de colaboradores un excepcional grupo humano que me ha acompañado en jornadas de intenso trabajo no tanto de escritorio sino sobre todo en territorio al equipo de seguridad de apoyo administrativo y técnico a todas y cada uno de ustedes muchísimas gracias. A mi adorada familia mi gratitud eterna por haber sido mi fortaleza durante estos meses y durante toda mi vida a la querida e imprescindible militancia política de Alianza Bolivariana Alfarista y de Alianza País así como de tantas organizaciones fraternas las innumerables muestras de cariño de solidaridad y de respaldo han llegado de muchísimos sectores incluso de legisladores y actores políticos de oposición que si piensan en el país y en las futuras generaciones empresarios organizaciones sociales colectivos ciudadanos esas muestras de cariño las aprecio mucho y créanme que las valoro profundamente La razón es una antorcha que alumbra todo ser espiritual decía Eugenio Espejo tengan la seguridad que la razón nos acompaña al presidente y al gabinete les deseo que la razón también les acompañe en el ejercicio de sus delicadas funciones y el mayor de los éxitos en beneficio de todos los ecuatorianos Gracias